Con nosotros el señor Sebastián Mastropaolo, concejal de Juntos por el Cambio. ¿Qué dices? ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Lindo día, contento. Hermoso día, al fin el sol. Divino. Capitando. Dice por acá, dije sol a pleno y se nubló, pero está soleado ahora. Está despejado. Ayer tuvimos un día complicado, pero hoy está hermoso, muy lindo. Bueno, Sebastián, entiendo que tenés un proyecto allí que tiene que ver con la ficha limpia. ¿Cómo está ese tema? Sí, la verdad que lo que nos parece, nosotros el lunes hicimos una reunión de la mesa Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe. Una reunión importante, donde estaban presentes todas las fuerzas políticas que intentan Juntos por el Cambio. Lo que pedimos es darle vigencia y darle volumen y obviamente lograr aprobar lo que sería lo que correspondería en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe, este proyecto de ficha limpia. Ficha limpia, para el que no conoce lo que es, es un proyecto que lo que plantea es que todos los referentes políticos, todos los que quieran ser candidatos políticos en cualquier estamento municipal, provincial y nacional, porque está presentado en los tres estamentos, por eso lo digo, pueda poder demostrar que no tiene una condena, en este caso, ahora vamos a profundizar un poquito ese tema, pero no tenga una condena sobre hechos de corrupción, sobre hechos de, obviamente, algún tipo de agresión física a una persona, sobre una multiplicidad de cuestiones, que lo que buscamos es, digamos, justamente como lo dice la palabra, limpiar, generar una transparencia ante los posibles oferentes a un electorado, que luego, obviamente, acompañe o no acompañe, van a ser una opción de legisladores, pero también de, fuera de lo que es cargos electivos, también lo presentamos para lo que son funcionarios públicos, que no es un dato menor, porque un intendente, obviamente, es elegido por el pueblo, pero después determina o dictamina que ciertos secretarios, funcionarios, etc., van a poder generar su función. Entonces, también ahí queremos que se pueda presentar y que no sea una persona que tiene una condena. Cuando digo condena, estamos hablando de que hay dos tipos de proyectos. Uno, que hablo de una condena firme, los que, por ahí, bueno, yo, obviamente, soy abogado, puedo expresar y aclarar que la condena firme es un estamento en el cual se llega luego de varios procesos. Es un proceso largo. Entonces, por ejemplo, hay otra instancia que está presentada a nivel nacional, en la Cámara de Diputados Nacional, que fue aprobada dos veces y no es tratado por el Senado, que es de una diputada del PRO, Silvia Lospenato, que ella habla de una condena en segunda instancia. Y ahí habla de un proceso inhibitorio, es como un proceso precautorio para que la persona no se pueda presentar como candidato. Porque la verdad que nosotros tenemos antecedentes en la Argentina donde hay personas que han sido candidatos que tienen un prontuario, no es que tienen una condena. Entonces, eso es también algo que deslegitima a la política, que creo que le hace daño, que creo que es lo que tenemos que tratar de acercarnos a la sociedad con un proceso limpio, un proceso de transparencia, un proceso donde uno puede decir, mirá, todos mis antecedentes son estos. Yo no tengo antecedentes. Y aparte, unificando con la realidad, uno sabe perfectamente que para ir a pedir un trabajo o para entrar a algún cargo público, tenés que presentar antecedentes penales. Entonces, ¿por qué una persona que se va a ofrecer como candidato a algo no lo tiene que hacer? O no tiene que demostrar esa situación. Bueno, Sebastián, ¿por qué en este caso el sector kirchnerista no votó en su momento? A mí me parece una ley muy coherente. Después podemos analizar en qué instancia se puede utilizar. Pero, ¿por qué crees que no lo acompañó en su momento? Y bueno, como primera medida, algunas personas, obviamente, no podrían ser ni candidatos ni funcionarios. El primer dato. Y ahí vos tenés, por ejemplo, Debido. Debido ya tiene una condena en segunda instancia. Ahí tenés una persona que no podría ser nunca más candidato. A nada. Después, obviamente, lo que viene rápido a la mente es, bueno, ¿qué pasa con Cristina? No, bueno, Cristina, falta un proceso, falta un montón. Ella podría, sí. Ella en esta instancia no tendría que tener ningún inconveniente porque todavía no tiene ni siquiera condena en primera instancia. ¿Sí? Un alegato o un fiscal. Estamos en el inicio de un proceso. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones, por ejemplo, senador por Tucumán, que tiene hoy una denuncia muy fuerte con abuso sexual de una persona que era familiar, de una sobrina. A ver, tenemos que ese tipo de situaciones realmente dañan a la política. Pero no es que dañan únicamente al político. Dañan a la institución política. Entonces, si es condenado, en este caso, estas personas, tienen que tener una inhibición. Ni siquiera pueden llegar a intentar presentarse. Porque después dicen, no, bueno, pero por un armado político, por esto, pueden llegar a ser candidatos y pueden llegar a tener votos. Entonces, para mí directamente hay que cortarlo en ese proceso. Ok. Cuando se condena a una persona, te pregunto en tu condición como abogado. Sí. ¿No se lo inhibe, en este caso? En este caso, para tener un cargo electivo, no. Ok. Por ejemplo, vudú. No. No, sí. Bueno, pero eso, inhabilitación, cuando ahí condena, firme. De cargos públicos. Sí, pero él no tiene una... Bueno, estamos complicados con nada. No se lo puede, claro. Solidaridad. Solidaridad. Inhibición. Vamos a meter inhibición. Inhabilitabilidad. Están inhibidos. Están inhibidos. Para un cargo electivo, por ejemplo, él se presenta para ser concejal de un partido de Buenos Aires y lo puede hacer. Hoy vudú puede hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. ¿Por qué no está aprobada la ley? O sea, ficha limpia no está aprobada. Fijate, tiene una aprobada parcialmente por la Cámara de Diputados de la Nación y aprobada, tiene también media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia. De Santa Fe. Pero nunca pasó el Senado. En dos oportunidades. Se aprobó, perdió, obviamente, Estado Legislativo en la Provincia de Santa Fe. O sea, no pasó senadores, volvió, se volvió a pedir, se volvió a aprobar por unanimidad en diputados. 50 diputados de la Provincia de Santa Fe la aprobaron y no llega a pasar el Senado. ¿Cuál es el argumento? No lo sé, no lo sé por qué no aprueba. Sé que hay, por ejemplo, hay un conflicto con el senador Mikli que tiene otro proyecto que tratan de unificarlo para que en vez de ser por la Cámara Baja, sea por la Cámara Alta. ¿Se entiende lo que digo? Claro, que venga de Cámara Alta a Cámara Baja. Hay como una cuestión ahí, pero yo lo que digo, el fondo de la situación es, ¿necesitamos ficha limpia? Sí. ¿La sociedad requiere ficha limpia? Sí. ¿No puede haber opciones de candidatos que estén condenados? Y no, no la puede haber. Porque esto está plasmado... Por ejemplo, mencionaba lo de Alperovich, ¿no? Que está procesado, digamos, podría tranquilamente... Digo porque también si no está esto que está ocurriendo, más allá de Alperovich... Por eso no lo nombré. Por eso no dije el nombre. Ah, está bien. Exactamente, por eso no lo materialicé en una persona. Estoy dando las situaciones en las cuales esto podría ser un límite, una inhibición de una persona que si es condenada, por eso no lo nombré personalmente, di el ejemplo, pero no lo quise nombrar. Pero si es condenado, en primera y en segunda instancia, como mínimo que se lo inhiba hasta que se resuelva la situación. O que haya la obligación, o que exista la obligación de informarlo al electorado también. También, yo prefiero inhibirlo, realmente prefiero la inhibición. En una empresa privada, una persona que tiene causas penales, no podría trabajar. Porque normalmente vos tenés una limitante dentro de la posibilidad de contratarlo o no, y vos esos antecedentes penales lo observás y decís, bueno, mire, la verdad que nosotros queremos personas que no tengan antecedentes penales. Un docente, por ejemplo. Un docente no entra a trabajar. Entonces, ¿por qué va a haber representantes de la sociedad que pueden tener, por diferentes cuestiones, pueden ser conocidos o algo por el estilo, y terminan siendo elegidos? Me parece que es una forma de seguir yendo hacia un camino donde la sociedad, también vea que nos preocupamos por respetarla. Nos preocupamos por ser personas probas. Nos preocupamos por demostrar que no tenemos antecedentes de corrupción, que no tenemos antecedentes de agresiones sexuales, que no tenemos antecedentes que pueden realmente luego provocar alguna situación que no es la esperada. Porque la política también tiene que trabajar para demostrar que somos personas idóneas, probas y honestas. ¿Y en el Consejo? ¿Cómo está el tema? Bueno, en el Consejo nosotros lo presentó primero Luciana Celesoa, la concejal del PRO, hace dos años, pierde también en ese momento el Estado. Lo volvemos a presentar y hace 110 días que está en la Comisión de Gobierno todavía sin aprobarse. Tres meses. Ahora, la realidad es que hay un mensaje del Ejecutivo sobre ética pública que nosotros realmente aplaudimos, acompañamos, estamos muy conformes porque es la línea a la cual queremos trabajar y entiendo que va a salir en conjunto, digamos, va a salir este mensaje de ética pública porque nadie se va a oponer también a algo por estilo y queremos también vincular el de ficha limpia. Y aparte que sea realmente parte de la base sólida que presenta Juntos por el Cambio en la ciudad, representado por todos los espacios. Porque en este caso está Hugo Marcucci, está Chuchi Molina, está Carlos Pereira, está Inés Larriera y está quien les habla, Sebastián Matropolo. Yo por el PRO, ellos por la UCR, que estamos bregando porque se pueda aprobar esta normativa y a partir de ahora sea aplicable. Y nuevamente lo digo, no solamente para los que quieran ser concejales, sino también para los funcionarios públicos del municipio. Porque es una forma de nuevo, ya que viene un buen mensaje del Ejecutivo. Nosotros con esto levantamos la mano y decimos hace dos años y medio que queremos aprobar algo que tiene consenso público. Porque esto se ha aprobado en Mendoza y funciona muy bien, se ha aprobado en Chubut y funciona muy bien. Es ley en Brasil, es ley en Chile. Hay muchos lugares que lo han tomado y lo aplican porque es una forma de nuevo de decirle a la sociedad, nosotros queremos representarte de la mejor forma posible. Esto debiera haber demasiadas cuestiones, ¿no? Si estás limpio, vamos para adelante y si no, bueno, tendrás que ver en segunda instancia a ver qué pasa. Condena firme, es bastante. Es mucho, son dos tribunales los que te... Habría que ver donde paramos con la condena firme. Lo de condena firme hay como una discusión, claro, hay una discusión porque no quiero entrar en algo muy técnico, pero la realidad, como decimos recién, la condena firme puede ser muy larga, interminable. Vos podés apelar a la Haya sin tener ganas y esto se puede... Siempre hay una instancia. Siempre hay una instancia en la cual los abogados somos bastante, este, viste, creativos. Decido, eh. No quiero decir algo que no quiero decir. Somos muy creativos para ciertas situaciones. No, pero la realidad es que lo que se busca, hablando en serio, es realmente darle un tenor de seriedad a esto, darle justamente un valor a la palabra, a la conducta, al acto, a la historia de cada uno y demostrando que las personas que se van a presentar a una candidatura tienen que ser personas pro y que tengan una conducta intachable. Porque después, si no, nos quejamos los mismos políticos que queremos representar, que nos dicen, eh, usted, qué es esto, qué es esto. Bueno, listo. Acá queremos venir y transparentar la política. Queremos ser claro, transparente, demostrando nuestra honestidad y nuestra buena fe. Entonces, apliquemos este tipo de elementos. Porque le estamos dando a la sociedad un elemento más para decir, a ver, estos flacos vienen a hacer las cosas bien, en vez de hacer otra. O por lo menos es, no digo que va a resolver todo, pero es un elemento más que ayuda. Tema paso. Algunos gobernadores justicialistas están planteando por lo bajo la posibilidad de no avanzar con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué pensamiento tenés, Sebastián? Y me preocupa, me preocupa porque son situaciones que... A ver, lo primero que me preocupa es, a nivel institucional, cambiar las reglas de juego sobre una elección que ya está insípida, cercana y próxima, me parece que no corresponde. No corresponde, me parece que no se puede empezar a modificar o como termina pasando en lugares donde se vuelven a sistemas como lo era la ley de lemas, sobre, viste, de la noche a la mañana aparece impuesto avasallando cuestiones institucionales a nivel provincial, a nivel constitucional también. Yo entiendo que, digamos, las reglas de juego tienen que ser claras para todo y no se puede jugar y manipular ese tipo de cuestiones, a conveniencia del gobierno o del gobierno de turno o del ejecutivo de turno. Como primera medida, después podemos dar un debate mucho más largo para decir, bueno, ¿son necesarios los pasos? Bueno, discutámoslo, pero para el 2027, no para el 2023. ¿Se entiende lo que digo? Porque vos estás... Primero que, obviamente, si vos me preguntás, hago un análisis político desde el PRO de la ciudad, pero del PRO también representado por todos nuestros diputados, no va a pasar en el Congreso. Digamos, no va a pasar y no puede el presidente legislar a través de un decreto de necesidad y urgencia sobre materia electoral. Entonces, esto no va a tener un sustento. Me parece que están generando una instancia de, nada, preocupación, de... No puede ser, digo, pienso, ¿no? En voz alta, que sea un mensaje hacia adentro. Puede ser. Como que por ahí, bueno, no vamos a tener la posibilidad, vamos a tener que elegir acá entre nosotros, ¿no? Y sí, puede ser, porque realmente la paso para las instancias partidarias, para las internas partidarias, es fundamental, es la gran ordenadora. Si empezás o no a trabajar en eso. Claro, entonces hoy vos podés tener, a ver, juntos por el cambio, realmente se les generaría un grave problema si no hubiese paso. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Porque hay un montón de diferentes perfiles que quieren ser y que tienen que estar trabajando desde el radicalismo, de la coalición cívica, del mismo pro. Entonces va a haber una instancia donde se va a tener que dilucidar eso. Y no es fácil sentarse en un café y resolverlo. ¿Quién va de candidato a presidente? ¿Quién va de vice? ¿Quién va de esto? ¿Quién va del otro? No, no es tan simple como eso. Entonces la realidad es que las PASO en ese sentido son grandes ordenadores. Porque vas a un proceso interno, te votan, no te votan, ganaste, no ganaste. Y bueno, se ordena y se va a una lista unificada. Y lo mismo ha pasado en la PNCF, a nivel de consejo, a nivel de intendencia, a nivel de los diputados. Entonces, es un proceso que está demostrado que es eficiente, que es democrático y que realmente representa la voluntad del votante. Porque puede tener mayor diversidad a elegir. Porque sin PASO, vos no tenés la opción de elegir. Te dicen, no, ¿es este o es este? Y vos decís, bueno, nada, al menos peor por ahí. Aparte hay un momento de crisis de los partidos políticos. Porque antes las internas de los partidos recuerdan, no recuerdan, pero Cafiero Menem fue... Yo la recuerdo. Yo creo que las PASO son espectaculares si van a PASO. Y no se digita todo antes, como ha pasado. Porque si no, es una gran encuesta. No, bueno, pero las PASO también, obviamente, por eso te digo. Primero, lo que das es la posibilidad a la gente de elegir realmente lo que quiere. Después, si no gana su candidato, bueno, se adapta al que ganó. Pero fíjate qué democrático que es que el mismo sistema te va llevando. En vez de decirme, no, ¿es blanco, negro o azul? No, no hay otra opción. No, no hay posibilidad. Me parece que eso es quitarle derechos al votante, quitarle derechos al ciudadano. Y, de nuevo, mucho cuidado con los tiempos. No se puede hacer un niño electoral. Claro, al ritmo ahí está. El gobierno es el tema. No se puede hacer un niño electoral. Si lo hubieran planteado hace dos años, lo discutíamos. Sebastián, última. Gracias por venir. ¿Tema de semáforo, Peñalosa y Espora? Estamos con la gestión. Yo creo que se aprobó ya. Ahora tenemos que esperar que el Ejecutivo lo aplique. Cuestión que vamos ahora, a partir de ahora, vamos a mandárselo a la gente de la parte ejecutiva de la ciudad. Tiene la zona, ¿no? Tiene la zona. Es tremendo. Es tremendo. Fin de semana, concejal, estuve haciendo un videíto ahí en la zona. Autos que se cruzan. Me gustó el camión que hizo así. El camión que giró. Es de loco. Y eso, fin de semana. Igual, volvemos a, creo que al mismo punto casi siempre. Nosotros siempre estamos bregando porque tiene que haber más videovigilancia y más posibilidad de control. Te dicen, bueno, pero las personas son finitas. O sea, no hay, no puede haber una persona de control en el hogar. Bueno, pongamos videovigilancia, pongamos cámara. Te recuerdo, desde el año pasado, diciembre del año pasado, aprobamos 50 millones de cámaras, 50 millones de pesos exclusivamente para cámaras de videovigilancia que ayudaría mucho al control del tránsito. Porque lo que falta acá es control. Control, y podemos empezar a hablar de eso o no terminamos más. Sí, sí, sí. Costanera, avenida, diferentes. O sea, la realidad es que falta control para que no pase este tipo de situaciones. Los semáforos y el orden son fundamentales. Pero si no hay control y no hay forma de sancionar, después el semáforo lo pasan igual. Sí, es cierto. Gracias, concejal. Un placer. Sebastián Mastropaolo con nosotros. Inhabilitación. 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 Vámonos más. Muy bien.